¡Ae! Yo tengo una planta para ver este diciembre Yo no estoy contento con mi negra voy a estar Yo nada más he usado bailando por Ruy Merengue ¿Quiere más? ¡Que le pique en calla! Siempre que llega en vez de la pauta Le pide a esta broma a la nena Josefina Que a mí me toca a Codiga Nueva de Bajo Y después me tire unas tres vejas encima ¿Quiere más? ¡Que le pique en calla! Y si quieres más ¡Que le pique en calla! Yo no quiero que hagas ahí para que quede en un televisor como video Yo voy a aplaudirlo, quizás mejor Y como todos, me van a ver perdido Porque voy a beber como machas oleadas Cada vez que quieras puede ponerme la pauta Para iluminar los ardillas de la montaña Si quiere más, ¡Que le pique en calla! Cuando me acuerda a tomar más a la raca Le pide a esta broma a la nena Josefina Que a mí me toca a Codiga Nueva de Bajo Y después me tire unas tres vejas encima Si quiere más, ¡Que le pique en calla! ¡Que le pique en calla! ¡Que le pique en calla! Me siento feliz cuando está con mi mora Me gusta beber, me gusta bailar Y comer relleno, pero hoy todo no sé bueno Quiere más, que le piquen cañón Hoy no viene que los reyes restos Y como todos me van a ver perdido Porque vayan a ver con la cachaca al día Todo el que quiera puede ponerle un bata Para el final de los días de la sombra Quiere más, que le piquen cañón Quiere más, que le piquen cañón Si quiere más, que le piquen cañón Si quiere más, que le piquen cañón ¡Gracias!